¿Qué emoción se oculta detrás de cada enfermedad? ¿Estás pasando por un momento de angustia? Llegó la hora, tal vez, de esta medicina integrativa. Flores de Bach, mitos y verdades, y todo sobre este método de sanación. Bueno, estoy con Adriana Dalmazo. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Marisa. Buenas tardes. Y bueno, para hablar acerca de la angustia, ¿no? Este tema que es tan recurrente en todas las épocas del año, pero sobre todo cuando nos vamos de vacaciones. Después decimos, bueno, nos podemos ir al mejor lugar del planeta, pero la angustia nos acompaña. Parece raro hablar de angustia en vacaciones, pero lo que podemos decir es que la angustia no la podemos esconder debajo de la cama. La angustia es una emoción primaria, es una emoción que sentimos desde bebés. Nacemos y empezamos a angustiarnos porque la mamá no está. Después empezamos a angustiarnos porque tenemos miedos. A medida que crecemos, la angustia nos acompaña. Pero ¿qué ocurre? Tenemos mecanismos que nos ayudan a tapar la angustia, y uno de esos es el trabajo. Entonces, cuando nosotros trabajamos, es como que no nos damos cuenta que trabajamos y podemos estar angustiados. Ahora, nos vamos de vacaciones y ¿qué ocurre? El trabajo deja de ser lo que ocupan nuestros días y nos encontramos con nosotros mismos. Y sentimos esa sensación que es mitad melancolía, tristeza, una opresión, un desgano, ganas de llorar. Y nos preguntamos por qué si estamos de vacaciones. E inconscientemente queremos retomar un ritmo del que a lo mejor renegábamos. Decíamos, oh, quiero parar, quiero terminar, quiero dejar de trabajar. Y nos paramos y nos angustiamos. Bueno. Ahora bien, vos sos telepeuta y trabajas con Flores de Bach. ¿Qué pueden hacer por nosotros? Porque, bueno, es como el estrés, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto es bueno? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Y hasta qué punto nos debiéramos preocupar o ocupar? Bueno, las flores, las esencias florales, lo que naturalmente hacen es intentar recuperar la alegría. La persona que está angustiada pierde su alegría, pierde su energía, tiene picos de profunda angustia. Y lo que pueden hacer las Flores de Bach es tratar de armonizar a la persona para que salga de ese estado y recupere la alegría, simplemente la alegría. Bien. ¿Y cómo sería un tratamiento con Flores de Bach para tratar puntualmente la angustia? Bueno, primero el diagnóstico, porque hay diferentes tipos de angustias, distinto a la angustia que sienten los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos. También hay angustias profundas o angustias leves, angustias pasajeras, transitorias o angustias crónicas. Lo primero que se hace es una consulta para determinar cuál es la emoción asociada a la angustia y bueno, después se comienza a tomar las Flores, que son gotitas, que se toman cuatro veces al día, cuatro gotitas y los resultados se empiezan a ver a la semana. ¡Qué lindo! Se empiezan a ver a la semana porque la persona se empieza a sentir mejor. Ahora, esto no es incompatible con ningún tratamiento, me refiero, por ejemplo, a las mujeres cuando pasamos por una determinada etapa de nuestra vida, me refiero por ejemplo a la menopausia, sabemos que bueno, la angustia forma parte de nuestro día. Exactamente, que tiene que ver justamente con ese cambio y que bueno, de pronto podemos estar medicadas justamente por nuestro ginecólogo, en fin. En este caso, un tratamiento no altera al otro, ¿no es cierto? No, las Flores no interfieren con ningún tratamiento, ni con ninguna cirugía, ni con tratamientos de enfermedades crónicas, en realidad refuerzan todo lo que a vos te hace bien, porque lo que intentan es recuperar un equilibrio, entonces si una persona está con algún medicamento, ya sea desde un antibiótico hasta una terapia de reemplazo hormonal, las Flores van a reforzar la acción de ese medicamento y no interfieren para nada. Bien, y como dice nuestra prima Moria, si quiere llorar, llora. Bueno, eso es fundamental, la persona que está angustiada no debe tapar su angustia. Vivimos en una sociedad que nos obliga a ser exitosos, nos obliga a estar siempre bien, nos obliga a estar siempre felices y contentos, pero es una máscara. Entonces cuando tenemos deseos de llorar, tenemos deseos de expresarle a alguien nuestra angustia, debemos hacerlo, porque si no nos enfermamos. Y ahí es mucho más difícil todo. Lo importante es reconocer el estado de angustia, tratar de buscar la causa, y si es posible ayudarnos, ayudarnos a nosotros mismos, enfrentando ese estado de angustia con amigos, con lo que más nos guste hacer. Y bueno, las Flores son una ayuda más. Por supuesto. Bueno, Adriana, como siempre, muchas gracias por tu informe y por seguir estando en el programa. Y bueno, entonces te esperamos en un próximo para que siga hablando acerca de esta terapia floral. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, les deseo a todos felices vacaciones. Gracias.